Es posible que en algún momento por temas de seguridad necesitas o quieras cambiar tu contraseña de Instagram y no sepas cómo hacerlo. En este video te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo desde el dispositivo móvil. Espero que te sirva y que lo puedas implementar fácil y rápido. Comencemos. Vamos a nuestra aplicación de Instagram, ingresamos ahí a la cuenta que tengamos disponible, vamos a la parte inferior. Yo estoy haciendo esto en una cuenta nueva que no la he terminado de configurar. Vamos a la parte inferior, a la imagen de perfil, ingresamos ahí, luego vamos a la parte superior donde aparecen las tres líneas y le damos clic. Configuración, vamos a la parte donde dice seguridad y aquí contraseña. Ingresamos y ponemos la contraseña actual. Luego debemos poner la contraseña nueva dos veces, en este campo y en este otro. Apenas tengamos los campos verificados le damos clic en el ícono de verificación. Nos dice que la contraseña antigua que especificaste es incorrecta, vuelve a intentarlo. En este caso vamos a darle clic en cerrar y volvemos a intentarlo con las contraseñas. Verificamos de nuevo y esperamos a que cargue. Ahora nos dice que la contraseña ha sido guardada y esa es la forma en que nosotros podemos cambiar una contraseña en nuestra cuenta de Instagram. Otro dato importante aquí, si vamos a contraseña, aquí nos da la opción de, si olvidamos la contraseña, nos da un enlace. Olvidaste la contraseña y nos dice que enviamos un correo electrónico a la cuenta de Instagram con la que tenemos vinculada nuestra cuenta. En este caso es el correo que aparece aquí y con un enlace para restablecer la contraseña. Si le das clic en aceptar, deberás ir a ese correo electrónico y verificar que te está llegando esa información. Vamos al correo y verificamos un mensaje similar a este. Nos dice el nombre del usuario de nuestra cuenta y nos dice que hemos solicitado el cambio de contraseña en Instagram. Acá te da este botón para resetear la contraseña y ya con eso sería suficiente para poder hacer el cambio por una nueva a la que nosotros elijamos. Bien, espero que te haya servido y cualquier duda que tengas estoy en los comentarios. Te espero en un siguiente video.